Se cayó el contraste La guitarra de poner el dedo ahí Yo mientras tanto le muestro acá al cine ¿Sí lo muestro? Sí Y aquí Eso Es un poquito más adelante ¿Cómo me levanta? ¿Cómo van ellos? ¿Listo? Ya mismo ¿Cuánto tiempo llevamos? Un minuto Espera, hacemos el otro minutico ¿Dónde lo encontraste? ¿Cuánto está? No, yo tengo 59 de humedad Y 18 de temperatura 57.1 ¿Y qué? 20.6 Ahí está el 3% La primera es la temperatura Y la del medio es la media ¿Qué es lo que? Es el punto de rocío O sea, la relación entre los dos Listo, ya Yo creo que Se dice que estaba a 100 metros Mira Vídeo Música Por